Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en el pre-E3, faltan nada más que no sé cuántos días, 5 o 6 días o algo así para que empiece el E3 La verdad que es, para mí son días súper especiales porque es que me encanta ver el E3, es de lo que más disfruto en todo el año Ponerme ahí en la televisión y sobre todo ahora en esta televisión, ponerme aquí el E3 y ver los juegos nuevos que se presentan Juegos que ya se han presentado pero que enseñan gameplay o lo que sea o bueno que piques hay entre Sony, Microsoft, Ubisoft, bueno esas conferencias A mí me encanta este E3 y por eso quiero hacer un pre-E3 para contaros un poquito lo que pienso que va a aparecer Antes de nada, lo que voy a comentar en este vídeo es bajo mi punto de vista como veo que está la situación actual y lo que creo yo que se va a presentar ¿Me puedo confundir? Evidentemente, todo el mundo se puede confundir porque no sabemos nada, ¿vale? O sea, no sabemos que se va a presentar Bueno, sí, hay algunas cosas que sí, pero no sabemos que se va a presentar y estos son como opiniones ahí de cada uno, ¿vale? Antes de empezar con los juegos del E3 que me interesan que se presenten Voy a comentar una cosa que comenté hace dos años en un vídeo, justo después del E3, no me acuerdo exactamente qué vídeo fue Pero después del E3 de hace dos años lo comenté Y es que vi una conferencia bastante... no la conferencia en sí, sino que Microsoft estaba perdiendo mucho contra Sony Porque Sony estaba presentando muchos juegos, muchas IPs exclusivas y tal Y Microsoft tenía... estaba muy... bueno, estaba mal comparando con Sony en ese sentido No tenía apenas IPs, me refiero comparado con Sony Las IPs que salían, salían también en PC, no sé qué... bueno, la cosa es que yo creo que Xbox está en una mala situación Respecto a Sony... bueno, a Sony no, a PS4, ¿vale? Entonces, yo dije en ese vídeo que Microsoft se iba a poner las pilas Tanto cambiando lo que son los servicios de Xbox como creando nuevas IPs Nuevas, ¿eh? IPs para la consola de Microsoft Evidentemente, supongo que se compartían con PC, eso seguirá lo mismo, el ecosistema este de Microsoft y tal Pero bueno, me refiero, cuando digo IPs propias, me refiero que también compartían con Windows en PC y tal, ¿vale? Entonces, yo dije en ese vídeo que este E3 de dentro de dos años O sea, hace dos años dije, dentro de dos años en el E3, dentro de dos años Microsoft presentará la de Dios de IPs exclusivas O sea, muchas IPs exclusivas Nuevas, o sea, me refiero en nuevas, ¿eh? ¿Y por qué dije eso? Ya lo comenté, pero como tocaron fondo, por decirlo de alguna forma Tenían que remontar de alguna forma Pero claro, los juegos no se hacen de un día para otro O sea, para cuando tú reaccionas, ¿vale? Sony te va comiendo la tostada cada año más Porque Sony va en producción totalmente Venga, una IP, otra IP, otra IP, otra IP Y claro, Microsoft estaba en un momento en el que decían Ostras, que tenemos que sacar sí o sí juegos Pero entre que buscas empresas, o sea, desarrolladoras Entre que empieza la preproducción del juego Entre que empieza la producción del juego Entre que se desarrolla el juego Y puedes mostrar algo Algo me refiero a un gameplay o yo que sé, algo así Pues pasan tranquilamente dos, tres años Pero tranquilamente, o sea, pero tranquilamente Entonces yo calculé, dije, a ver Microsoft, tres años, no creo que tarde en enseñar algo Porque es que Sony se lo va a comer con patatas Entonces dije, menos de dos años No creo que tarde en mostrar algo Y por último, ya haciendo una conclusión de todo Pues dije, pues dentro de dos años O sea, en el E3 de este año Microsoft va a mostrar muchísimas IPs que no conocemos Y muchos juegos que van a competir con las IPs de Sony, ¿no? Entonces, esa fue mi predicción Esa es mi predicción a día de hoy Yo creo que va a seguir igual la tendencia Tenemos una pequeña pista Y es que Microsoft ha salido del recinto del E3 Para tener como un recinto propio Y además sabemos que Microsoft va a tener Una conferencia de dos horas Con lo que hay material ahí para enseñar Sí o sí, a no ser que sea Media hora de contenido Y una hora y media hablando No creo que sea Yo sigo pensando que va a ser el E3 de Microsoft Y eso con respeto de Sony Que todos los juegos, las IPs de Sony Que se van a presentar A mí me flipan Me refiero que va a ser de Microsoft Porque va a ser una sorpresa Sony, por ejemplo, va a llevar Spider-Man Que es el juego que más espero Desde hace mucho tiempo Pero claro, el de Spider-Man ya lo hemos visto El que no hemos visto tanto Es el Ghost of Tsushima o algo así que es El de los samuráis Dead Stranding va a ser un tráiler No va a ser un gameplay Según ha puesto Kojima en Twitter y tal ¿Qué más? The Last of Us 2 Ostras, igual enseñan gameplay Pero a lo que me refiero Es que no son IPs nuevas O sea, el año pasado Cuando se presentó The Last of Us 2 Por ejemplo Fue un shock Que te cagas O sea, fue un golpe Ese golpe Sony no creo que lo vuelva a dar este año Simplemente va a presentar cosas Que ya ha presentado Bueno, igual alguna sorpresa sí que cae Pero me refiero que presentará cosas Que ya ha presentado En cambio Microsoft Creo que va a presentar todo cosas Que no se sabe O sea, nadie sabe que va a presentar ¿No? Entonces Se va a llevar el E3 por esa parte En mi opinión En cuanto a calidad de juegos Yo creo que estaban parejos Microsoft La Play Aunque yo creo Yo creo Y es que Todos son especulaciones Que Sony estará por encima de Microsoft Y simplemente es porque Sony Ya lleva un tiempo Ya trabajando con esas desarrolladoras Llevan un rodaje detrás Han cometido errores Han solucionado errores Han Han evolucionado ¿No? Entonces Microsoft Si empieza a trabajar con empresas Con desarrolladoras Seguramente pues Haya errores O haya fallos O haya Cosas que Que todavía no están pulidas O no tengan experiencia En ciertas cosas Entonces Seguramente pues Más experiencia tiene Sony En ese sentido Con Estas desarrolladoras Con IPs propias ¿No? Pero bueno Esto son especulaciones No sé que va a pasar Va a ser muy interesante Yo creo que va a ser De los E3 Más interesantes De los últimos años Eso sí Quitando los E3 Que se presentan Consolas nuevas Y cosas de esas Que al final Tienes como un interés extra ¿No? Que el pique Sony Microsoft Y todas estas cosas Pues es un pique extra ¿No? Pero la cosa es Como juegos Yo creo que va a ser un E3 Super cargado de emociones Va a haber Muchísimos juegos nuevos Y Y la pena es que Se han presentado Otros cuantos Que a mí me interesaba Verlos ahí en el E3 Directamente Pero bueno Vamos a hablar de los juegos Ahora Que es lo que más me interesa En este momento Bien Ya he dicho una opinión general Recordar también Lo que dije hace dos años A ver si se cumple A ver si se cumple Y a cierto hay de lleno Pero bueno Ya veremos La cosa Vamos a empezar Voy a listar Una serie de juegos Que yo creo Que se van a presentar Hay juegos confirmados Y juegos que no se han confirmado ¿Vale? Entonces Esta lista está compuesta Por juegos que me interesan A mí O sea Yo Yo Que juegos quisiera ver O creo que se van a presentar De los que me gustan a mí ¿Vale? Si hay algún juego Que no está aquí O porque No se me ha ocurrido Igual me he saltado Porque es que hay un montón De juegos Igual me he saltado alguno Que yo que sé Que se me ha olvidado Por completo Y digo Y digo Joder No he metido en la lista Así que Yo que sé Si no he metido en la lista Seguramente sea porque Lo he olvidado ¿Vale? Entonces Empezamos Empezamos Este ya está presentado Se sabe que Va a estar en E3 Y es Andem Un juego que a mí Cuando se presentó Me flipó A saco Hasta que dijeron Multijugador Y yo No ¿Por qué? Pero luego Me enteré que también Se podía jugar Totalmente individual La campaña Entonces dije Ha vuelto a coger Un poco de interés El juego Pero bueno La cosa es que La estética La ambientación de Andem A mí me encanta O sea Me gusta muchísimo Los gráficos No creo Ni por el forro Que se vea así O sea Y menos en consolas Pero bueno Ya se verá Pero no creo que se vea así Como se vio en ese Gameplay Y poco más Se sabe que se va a presentar Ya ha salido un teaser Del juego Con lo que Veremos que pasa No sé que va a pasar Pero se va a presentar Seguro Beyond Good Good and Evil 2 Este juego Buah Me causa como No sé Todo positividad Y todo negatividad ¿Sabes? Por una parte El 1 fue Me gustó tanto el 1 Que dije Ostras El 2 pinta genial O pinta genial Me refiero Que tiene que pintar Genial Pero Después enseñaron Un gameplay Super pre-alpha Mega extra pre-alpha Que para mi Yo dije Pero ¿Por qué enseñas esto? O sea No entiendo Cómo presentaron Ese gameplay Tan cutre Yo No lo entiendo Y entonces Claro Cuando vi eso Dije Ostras Esto no tiene buena pinta O sea Me refiero Un juego tan mítico Que hay que presentarlo Por lo grande ¿Vale? De repente enseñan No sé Un sistema de combate Que todavía está por pulir Elementos del escenario Que están Pero muy por pulir Y estaba todo a medias Todo muy verde Y dije Ostras ¿Pero por qué lo presentas así? Me dio una sensación mala O sea Y no sé Me dio mala sensación No sé por qué Entonces Estoy ahí como Va a ser bueno Pero tiene cosas malas No me gusta demasiado Entonces Esperemos que no sea así Que me confunda Y que salga un gran juego Como el primero Y que sea Otra Otra leyenda O mini leyenda Ahí dentro de la historia De los videojuegos ¿No? Siguiente juego Ya lo hemos comentado Dead Stranding Es un juego Que me llama muchísimo Ya sabéis que Kojima Tiene como Super fanáticos Y tiene super Detractores Por decirlo así ¿No? Super haters O lo que sea Yo estoy Más bien neutral Hacia fanático No soy fanático del todo Pero sí que Creo Que todo lo que toca Kojima Tiene algo Diferente Y no es que No es que sea Me refiero Los juegos que toca Kojima Lo primero Están muy acabados O sea Sé que vais a decir Buah tío Metal Gear Solid V Está super acabado ¿Qué me estás contando? Sé que me vais a decir Pero eso no fue O sea Es Las decisiones de cortar El desarrollo De Metal Gear Solid No fue cosa de Kojima O sea Fue un caso Excepcional Que pasó Por culpa de Konami Entonces bueno Yo el final De desarrollo De ese juego No lo cuento Porque es que No tiene nada que ver O sea Si no le dejan hacer Pues si le cortan Le echan de la empresa 6 meses antes Y cosas de esas No tiene mucho que hacer O sea Al final la empresa Es la que pone el dinero Y si te echa Pues te echa Y ya está Entonces Todos los juegos Que yo he visto de Kojima Incluido Metal Gear Solid El Metal Gear Solid 5 Es Jugablemente Es una auténtica Maravilla Es de los juegos jugables O sea Jugablemente Mejor diseñados Que he visto En mi vida Y coges a Big Boss Tío Y es que Manejarle Es Impresionante Es impresionante A mi por lo menos La sensación que me da Es que tengo El control total Del tío No lo sé A mi me encanta A mi me encanta Luego tiene sus fallos Que ya siempre he dicho Que me parecen Los escenarios repetitivos No sé Faltan complejos Más Sí Complejos Más complejos No Me refiero Edificios más complejos Con interiores Más Me faltan más Esas situaciones No Pero bueno Eso ya es otro tema Diferente Me refiero que los juegos Que saca Son muy interesantes Muy en redesados También Pero Pero muy diferentes Hay que decirlo Son muy diferentes Entonces No te vas a pillar El típico Yo que sé El típico Por decirlo de alguna forma Es que tampoco No No voy a compararlo Porque no me gusta comparar Porque está mal hecho Entonces No es el típico juego Que sale así sin más Sino que Siempre tiene algo distinto Entonces Este Dead Stranding Tiene una pinta Bestial No sé O sea Pinta bestial En el sentido de que Mezclan como acción Con terror Y movidas Kojima No lo sé Y me interesa Me causa interés Y eso siempre es bueno Que te cause interés Un juego O una película O lo que sea Entonces bueno Lo espero con muchas ganas The Division 2 The Division 1 Fue un juego Que no lo compré de salida Por lo mismo Que Anden Por ejemplo Que era cooperativo Y todas estas movidas Pero bueno Al final me lo compré Por 10 euros ahí De primera mano O de segunda fue No me acuerdo Me lo compré por 10 euros Y me gustó bastante El juego Me gustó bastante Eso sí Gráficamente No era lo que enseñaron Y tal Pero bueno Me gustó bastante El juego en sí Entonces The Division 2 Pues me interesa No es No es que me cause Super furor Como Death Stranding Por ejemplo O lo que sea Pero sí que me Quiero ver a ver Que presentan A ver como Como es el juego Y a ver si tiene Suficientes novedades Como para comprarlo ¿No? El siguiente Por favor Este se tiene que presentar Sí o sí Splinter Hell De la mano de Ubisoft Sabéis que Los juegos de sigilo Me molan Un huevo Y Splinter Hell Es una de mis sagas Favoritas El último Blacklist O sea El Splinter Hell Blacklist Me encantó O sea Fue Absolutamente increíble La verdad Si Si tenéis mis guías En YouTube Aquí en el canal Y veréis que Las guías que tengo O sea Me lo había pasado Tantas veces el juego Que me paso todo De tirón O sea Corriendo Sin matar a nadie O sea Es que me pasé tantas veces el juego Que fue impresionante Me encantó el juego O sea Simplemente me encantó Entonces Quiero Quiero Y hay muchos indicios De que se va a presentar Un Splinter Hell Esto sí que me confundí Pensé que se iba a presentar El año pasado el Splinter Hell Pero me confundí Así que espero que Este año se presente El Splinter Hell Aquí va otra predicción Que me gustaría Pero que no creo O sea No lo Pongo aquí más que todo Por esperanza Pero no creo que ocurra Prince of Persia O sea Prince of Persia Un juego Que si Bueno Lleváis unos cuantos años Ya jugando a videojuegos Recordaréis de PS1 De PS2 Y de PS3 también Es verdad Que había dos Prince of Persia Bueno Son juegazos absolutos Sobre todo el 1, 2 y 3 Me encantaron O sea Fueron tres juegos Que me chiflaron Entonces Ojalá salga un nuevo Prince of Persia Porque es que No sé Le tengo muchas ganas Y lleva ya Desde que Ese Prince of Persia Cambió de nombre Y se puso a Assassin's Creed Cambiaron algunas cosas Y tal Y empezó la saga De Assassin's Creed Ya desde entonces Ya no Nunca se ha hablado De Prince of Persia Y me da un poco pena Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ghost of Tsushima La verdad Que un juego Que me dejó No me esperaba Ni tampoco me esperaba Que lo hiciera Sucker Punch Fue un No sé Un shock O sea Me quedé en shock ¿No? Le tengo muchas ganas Pero no sé De qué va Estoy como un poco A ver ¿Qué pasa aquí? O sea Es como un tipo De destrending O sea Esa sensación De qué ¿Qué va a pasar aquí? O sea ¿Qué me van a presentar? ¿No? Sé que va de Samurais Tiene buena pinta Por lo que enseñaron En las imágenes Que enseñaron Pero habrá que ver Cuando estén jugando Y todas estas movidas A ver qué tal funciona Pero bueno Queda ahí como incógnita Que espero que Sony presente gameplay En este 3 Y que yo supongo Que presentarán En este 3 Un gameplay Kingdom Hearts 3 Nada que decir De este juego Supongo que habrá Muchos que sigáis Este juego Yo la verdad Y tengo que ser sincero No soy muy De este juego De esta saga Lo he puesto aquí Porque creo que Es una saga Muy importante He jugado A todos anteriores Por suerte Nos mandaban Esto O sea Copias Físicas De los juegos anteriores Pude jugarlos A todos Y todo Pero no es una saga Que me encante Que me enganche O sea No es una saga Que iría a comprar De salida Y bueno Pero si que me gustó Mucho cuando apareció Toy Story O sea Con Buzz Lightyear Joder Woody Me gustó mucho Porque Toy Story Me encanta Es una saga De películas Que me encanta Pero bueno Ya sé que hay Muchos seguidores De este juego Os felicito Que por fin Llegue el 3 Porque ya estoy Artísimo De los HD Remix O sea HD Remix 1.5 2.5 2.3 No sé Bueno Nunca llegaba el 3 Entonces Por fin creo Que va a llegar el 3 Se va a presentar Y bueno Se ha presentado Un gameplay Y lo de Toy Story Y tal Pero me refiero Que yo creo Que darán ya fecha Y todas estas cosas Y bueno Para los que sigáis El juego Pues felicidades Y a disfrutar El juego Tranquilamente Bueno The Last of Us 2 Otro Otro bombazo De Sony Es que Sony Vamos Todos los E3 Que va Yo creo Que Arrasa Por los juegos Que tiene O sea Las IPs Que tiene Y The Last of Us 2 En cuanto se presente Gameplay Que supuestamente Vamos a controlar A Ellie Me parece Y Joel Supongo que aparecerá Por la historia Y no sé Ya se verá Pero bueno Yo creo que sea brutal Tanto gráficamente Jugablemente El 1 me encantó Sé que es un juego lineal Pero es que parece A veces que Los juegos lineales Son malos O sea Yo por lo que escucho Por los foros Ahora parece que El juego que no es Sandbox o Mundo Abierto Es malo Y no The Last of Us Es un juego que Pide ser lineal Yo creo que Si fuera Mundo Abierto The Last of Us La hubieran cagado Para mí Pero bueno The Last of Us 2 Tiene una pinta Bueno no tiene una pinta No se ha enseñado mucho Pero Viniendo de quien viene Y bueno Lo que enseñaron Es gore a tope Hay violencia Eso me gusta En ese mundo que se presenta La violencia Tiene que estar súper presente Entonces Yo creo que Buf Va a ser bestial Bestial Pero bueno Spiderman Spiderman Querido Speedy Madre mía Si supierais Lo que espero Este juego O sea Es que Yo creo que Desde los Batman Es que Los superhéroes Me molan un huevo Es que hay que decirlo Y los superhéroes Me molan un huevo Y este juego Spiderman Tiene una pinta Que no voy a decir mucho Porque He hablado En Decenas de vídeos De este juego Me encanta Y espero Su salida Y tengo unas ganas Terribles De comprarlo No hay nada más Que añadir Porque estoy Súper ansioso De jugar a este juego Days Gone Joder Days Gone Days Gone Este juego Me interesa un huevo Pero la manera Pero la manera En la que se presenta No me interesa O sea Me refiero La manera En la que presenta Sony el juego O la que presentó Me No sé No me causa Interés Pero el juego En sí Me interesa mucho Cuando se presentó En el E3 Pusieron un gameplay Y tal No sé No me No me llamó Pero el juego En sí me llama Pero la La forma de presentarlo No me llama Por ejemplo Hace Tres semanas Cuatro semanas Se presentaron Dos horas de gameplay Ahí venga Dos horas de gameplay Pero no es No es forma O no veo que sea Forma de presentar Un juego así Te da la sensación De que es un juego En Doble A O no sé Un juego más Barato Entre comillas O sea No un triple A Uno de alto presupuesto Sino que es uno más Corriente No La sensación que te da Pero luego lo ves Y tiene cosillas Muy interesantes Muy interesantes Y la verdad que Yo lo espero muchísimo Pero la forma de presentarlo Que tiene Sonic Me parece que es un error Es un error Y espero que esta vez Salgan ahí Con una parte interesante O con novedades interesantes Y lo presenten a lo grande Así como un juego triple A A lo grande Espero que sea así Rage 2 Bueno Se ha presentado Rage 2 El Rage 1 No vendió mucho Y yo La verdad que no lo compré Porque Dije Uf No ha vendido nada Supongo que igual No habrá gustado mucho Evidentemente Cuando tú tienes Mil juegos que jugar Pues tienes que hacer Una selección de juegos Entonces Yo en ese momento Pues dije Pues venga No volverá a comprar Y más adelante Cuando estaba de segunda mano Ahí baratito Baratito Además estaba a 7 euros No sé cuánto estaba Me lo compré Y me lo pasé Increíble Me pareció un juego Increíble El primero Si no lo habéis jugado Os recomiendo totalmente Jugarlo Si os gustan los FPS Claro Entonces El 2 lo vi Y dije Madre mía Ven pa' aquí Ven pa' aquí Italiano Mamma di pizza Vale Me pareció increíble O sea No sé Tengo muchas ganas De este juego Muy divertido En la línea De diversión Vamos a decir De Doom O de De lo que puede ser Wolfenstein Me refiero que No que sean iguales Sino que Son igual de divertidos De jugar Vale Entonces Tengo muchas ganas Tomb Raider Otro juego que va a venir En septiembre Con Spiderman Madre mía Tomb Raider Es que me encanta Tomb Raider Me encanta Y es que Mira Lo que es La El Es este tipo De Lara antiguo Ya sabéis El Bueno Lara Croft antiguo Ya sabéis A que me refiero Me gusta como Como mito Por decirlo De alguna forma Tu recuerdas Tomb Raider Y dices Ves a esa Lara Pero a mi me gusta mucho La nueva Lara Que se ha creado Esa mucho más natural Mucho más humana Mucho más Humana Eso Como si una chica De la calle Le pasase lo que le pasa a Lara Y me gusta mucho Ese toque humano Que tiene La verdad Y el Shadow of the Tomb Raider Tiene una pinta Impresionante O sea Impresionante Tengo unas ganas Terribles de jugarlo Y se va a presentar Gameplay Yo creo que sí o sí Porque a puerta cerrada Ya se ha presentado Gameplay Y bueno Yo creo que Es la hora de que se presente Antes de la salida de septiembre No creo que haya dudas Por ninguna parte De que se va a presentar Así que sin más The Surge 2 Aquí tengo poco Poco que decir He visto rumores De que se va a presentar No está confirmado El 1 Lo compré Hace poquito Hace unas semanas Lo jugué 10 minutos Porque no O sea Tengo muchos juegos Por jugar Y todavía no No le puedo echar la mano Pero es un tipo A ver Salvando las comparaciones Pero me refiero Es un tipo Dark Souls Así El sistema de combate Pero luego Con una estética Mucho más De No sé cómo decirlo De maquinaria Futurista O Todos son robots Y tal Entonces Pinta interesante Pero tampoco puedo comentar mucho Porque no he jugado más que Ya os digo Media horita El juego No sé No puedo comentar mucho Tiene buena pinta Pero tampoco puedo comentar mucho Entonces Tampoco quiero decir mucho Lo dejo ahí Porque el juego De base Me interesa Tiene un concepto interesante Pero no puedo decir mucha cosa Assassin's Creed Odyssey Lo apunté En la lista Que tengo aquí Antes de que se presentara El teaser Porque suponía Que después del bombazo De Origins Pues Cogerían la fórmula Del Origins Y lo meterían En otro lugar Distinto Que en este caso Es Grecia Me interesa muchísimo 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 Este juego Sé que muchos diréis Joder Otro Assassin's Creed Sí Pero bueno Cada uno tiene sus gustos A mí me encantan Los Assassin's Creed El último Buah Me flipó A saco O sea El último me flipó A saco ¿Qué queréis que os diga? Y por bueno Pues el Odyssey Tiene una pinta Terrible O sea No que tiene pinta terrible Porque no ha enseñado apenas nada Sino que En la situación En la ambientación Que está Con las mecánicas Y la jugabilidad Del Del Origins Me parece muy interesante La mezcla Que puede salir ahí Entonces Me interesa Bueno Y aquí vamos Con uno de los juegos Que más espero Desde hace Muchísimos años En concreto Me parece que son Cinco años ya O cuatro No sé No sé cuánto ya llevan Pero bueno Cyberpunk 2077 Madre mía Madre mía Sabiendo como trabajan Estos de CD Projekt Eh The Witcher 3 Un juegazo Uno de los mejores juegos Que he jugado En mi vida Y claro Los que sigáis el canal Y me conozcáis un poco Sabéis que El rollo Cyberpunk El rollo futurista El rollo Ese rollo Me gusta muchísimo Pero muchísimo O sea es que me mola Saco Y si mezclas CD Projekt Red Un RPG Cyberpunk Futurista Me No sé La mezcla Es Es No sé O sea No sé Me encanta O sea es que No puedes salir más que cosas buenas por ahí Sabéis Me entendéis Pues eso No puedes salir más que cosas buenas Y por fin Se ha confirmado Que ya Bueno Lo iba a poner aquí O sea antes de que se confirmase Lo iba a poner a la lista Porque sabía seguro Que otro año más No podía pasar sin presentarse O sea es que no podía No no O sea ya llevan Cinco años de producción Me parece O cuatro Es una bestialidad Entonces A no ser que salga ahora Prontito Si se alarga el siguiente año Serían ya seis años de producción O sea es que es Es best Una bestialidad O sea No sé Es bestia Muy bestia O sea estos De CD Projekt Son la leche Pues nada Que me encanta este juego Bueno no sé No lo he visto Pero me encanta Así directamente Estoy seguro Que me encantará Además es que Cuando confías en una empresa En una desarrolladora Sabes que el trabajo Que van a hacer es bueno O sea que confías en ellos Por eso Muchas veces Aunque no se ha presentado el juego Estoy seguro Que va a ser bueno Porque es que Coño Es como si alguien Tienes a un tío O una tía en clase Sabes que saca todo Dieces Y vas al siguiente examen Y que piensas Joder que va a sacar un tres Pues no Pues sacar un nueve O un diez Como poco Un ocho No pues lo mismo Pues estas empresas Siempre sacan juegos buenos Se confía en ellos Y pues bueno Yo confío totalmente en ellos Allá van otros dos rumores Que yo llevo tiempo Diciendo que van a ocurrir No sé si ocurrirá O no ocurrirá Pero yo creo Que Rocksteady Está trabajando en un Superman En mi opinión No lo sé En mi opinión Está trabajando en un Superman Porque ya dijeron El último Batman Arkham Knight Iba a ser el último Batman que hicieran Entonces dije Joder Están trabajando con Warner Están ahí Pues Con el universo DC Y el siguiente El más próximo El más conocido Por decirlo de alguna forma Es Superman Y el que Yo que sé Y dije pues Yo creo que van a hacer Superman Lo dije hace Cuando terminó el Arkham Knight O sea lo dije Seguro que van a hacer Superman Todavía no se ha presentado Pero lo dejo en este vídeo A ver si surge Pero esto bueno Ya lo dije En cuanto terminó el Arkham Knight Que iban a pasar A Superman Espero que ocurra esto Aunque han salido Algunos rumores De algunas imágenes Que dicen que puede ser Bueno y unas ofertas de trabajo Que están trabajando en un multijugador Un juego multijugador No sé Muy O sea eso se diferencia mucho De lo que pienso yo Pero bueno Muchos dicen que va a ser Liga de la Justicia El juego de la Liga de la Justicia Y que se va a poder jugar cooperativo Con todos Héroes de la Liga de la Justicia Y bueno No sé Hay muchos rumores por ahí Que yo no sé Cual sea el verdadero Cual sea el falso Pero bueno Yo espero sinceramente Que sea Superman Juego individual A lo Batman Y a tomar por saco En el multijugador Que no me Sin más No me aporta nada En el multijugador A mi Igual a otras personas si Pero a mi Yo prefiero que sea un Superman individual Que maneje a Superman Que me flipe a saco Por la ciudad Por Metropolis Y a tomar por saco En cuanto a Batman ¿Qué pasa con Batman? Para mi Y yo creo que No sé si está confirmado Pero yo creo que van a seguir con Batman Porque joder Una saga de superhéroes Que vende tanto Que está tan bien Y que tiene las mecánicas Tan establecidas Ya tan predefinidas Yo creo que tienen que seguir haciéndolo Entonces yo creo que van a coger Los creadores de Arkham Origins ¿Vale? Que no eran Rocksteady Y estarán preparando Un siguiente juego A Arkham Knight No sé Ahí lo dejo Esa es mi opinión Vete a saber luego Lo que ocurrirá Pero esa es mi opinión Vale Superman Vale Esto ya está Casi confirmadísimo Creo Que se presentará este año Un Metroid En Nintendo El Metroid 4 Que se pusieron en el logo El año pasado Yo ya lo dije El año pasado Dije Bueno Este año se han puesto el logo El siguiente año lo presentan Seguro Vamos Y si no lo presentan Me parece una tontería Como un castillo Pero bueno Metroid me encanta O sea No digo nada Porque no he visto Absolutamente nada más Que un logo Pero Metroid es una saga Que me encanta O sea Me acuerdo todavía Cuando jugaba Metroid Fusion Me encantó O sea Metroid Fusion Me lo habré zampado No sé cuántas veces El Metroid 1 De Gamecube Si no me equivoco Me lo zampé No sé cuánto Es que fue increíble Ese juego El 2 y el 3 No los jugué tanto Me los pasé varias veces Un par de veces o tres Pero no los jugué Pero no los jugué tanto Como el 1 El Como era el Metroid O The Rem También Me lo pasé muchísimas veces Es una saga que me encanta Y no hay mucho que decir Sobre esta saga En cuanto salga Metroid Pues Entre Pokémon Metroid Y algún Zelda nuevo que salga Switch se viene para casa O sea Directamente Pokémon Hablando de Pokémon Ha salido Bueno Iba a decir que Se iba a presentar un Pokémon En En el E3 Pero ha salido el Pokémon Eevee Y Pokémon Pikachu Que ya está confirmado Pero dicen que no va a ser La entrega gorda de Pokémon O sea Que va a haber otra En 2019 Que va a ser La potente O sea La buena La nueva para Switch Entonces No sé Si se presentará en este E3 Yo Para mí Debería presentarse Pero Cuando han salido El Pokémon Pikachu Y el Pokémon Eevee Claro Antes de que salgan a la venta Presentar el siguiente Pokémon Igual lo que puedo hacer Es contrarrestar El interés que tengan Por esos dos Pokémon Que van a salir ahora No sé si me entendéis Es como si me dices Va a salir Yo que sé Uncharted Una expansión Y de repente Uncharted 5 El siguiente Y es un bombazo Pues claro Igual la gente En vez de comprar La expansión de Uncharted Pues dicen Bueno pues Espero un poco Y me compro el 5 directamente No Pues eso Igual Que no lo presentan este año El Pokémon nuevo Porque no quieren quitar El interés sobre el Pokémon Eevee Y Pokémon Pikachu Que por cierto Eso de no poder Luchar contra Pokémon salvajes Eh Pero si Si es la La base de Pokémon El subir niveles Luchando Y el No sé Yo no O sea Igual tiene algún otro interés Ese juego Pero yo veo Una equivocación Total En no poner Pokémon salvajes Lo veo Una equivocación Total Pero bueno Es una opinión personal Y ya está Super Smash Bros Supongo que se presentará Super Smash Bros Porque el año pasado Pues salió Un teaser Un trailer Luego No Un teaser Si con Splatoon Es verdad Que se mezcló con Splatoon Y este año Yo creo que saldrá gameplay Y todas estas movidas Yo creo Veremos Es un juego que me gusta mucho también Aunque al último No lo jugué No lo jugué al último Spearow Spearow sale en septiembre La trilogía Es un juego que me interesa mucho Porque lo jugué de pequeño El dragoncito Me 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 trae nostalgia a saco Me da nostalgia a saco Yo que queréis que diga Es un juego que ya Me lo han vendido antes de presentarlo Si quiera Y Las imágenes que se han visto Son super bonitas Se ve super bonito Entonces Es un juego que Lo espero Ya he jugado a los juegos Ya sé como son los juegos Pero es que es super bonito Es super bonito Medievil Otro tanto Supongo que todos Que habéis sido De mi época O más viejos Pues Spearow Medievil Crash Todos estos Habréis jugado tranquilamente Si no es a los tres Pues a uno A dos O lo que sea El Spearow viene en los tres Por ejemplo Pero bueno Alguno habréis jugado seguro Estoy seguro Y Medievil lo mismo Así que poco que decir Es un juego que me interesa mucho Espero que se presente ya un gameplay Y nada Veremos a ver Vamos con EA Que es una de las empresas que Siempre me causa Un poco de Joder No sé Me deja un poco frío Siempre en el E3 Entre sacar futbolistas Entre sacar gente Hablar mucho Los juegos de deporte Que tienen que presentarlo Porque su mayor Baza financiera Por decir Sus ganancias Su mayor ganancia Viene de los juegos de deporte Entonces pues bueno Es una parte importante De la presentación Pero no sé Es que a mí Como no me interesa Esa parte mucho Pues sin más No me La presentación de EA Tampoco es que sea muy Buah Sin más Pero se va a presentar El Star Wars Bueno se va a presentar Yo creo que se va a presentar El Star Wars O se debería presentar El Star Wars Porque es Una baza que tienen que jugar ya O sea Es que tienen que jugarla Ya No sé que ha pasado con el proyecto Se canceló Cambiaron El rumbo Iban a empezar de nuevo todo Iban a reutilizar assets No sé que coño ha pasado Con Star Wars No sé que Es que no lo sé No sé que ha pasado Pero yo espero Que Este en buen rumbo Y que salga Porque es que Star Wars Es una saga que me encanta Y espero que no No haya demasiados problemas Con la producción Y se presente en este 3 Pero bueno Eso ya es Fallout 76 Llevo años esperando un Fallout Otra gente lleva años esperando Un esto Un Ah Skyrim Eh The Elders Offscroll Pero Se ha presentado un Fallout 76 A mi lo que me llamó la atención Del gameplay Eso si Me llenó de hype O sea Lo que es el gameplay O sea La presentación me llenó de hype Pero Cuando vi el vídeo Vi que había muchas cosas Que se reutilizaban Del Fallout 4 La sensación de que Como que era una expansión Del Fallout 4 Más que un juego Un Fallout 5 Y al tener El nombre Fallout 76 Me da a mi que es como un Como algo diferente De la saga Fallout O sea Me refiero Basado en Fallout Pero Pero no sigue la línea La línea de juegos principales De Fallout Me da la sensación Entonces Yo creo que se presentará Fallout 76 Pero sea algo Muy distinto Muy distinto En cuanto a mecánicas Y a lo jugable No lo sé Pero a mi me ha dado la sensación De que es una expansión Del 4 Más que un Fallout 5 O sea 5 me refiero que Una continuación De Fallout 4 Entonces veremos A ver que se presenta Estoy entre mucho hype Y a ver que leches Presentan Y que leches Es ese juego Pero bueno Veremos Borderlands 3 El 1 y el 2 Me gustaron bastante Sobre todo El No me llamo tanto 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 Porque no lo jugué Con amigos Entonces sé que es un juego Para jugarlo con amigos El que me gustó mucho Es el Tales of the Borderlands El de Telltales Me gustó muchísimo Y El Borderlands 3 Pues tiene una pinta O sea Tiene que tener una pinta Me refiero que Siguiendo la línea El 1 y el 2 Tiene que tener una pinta Terrible O sea Tiene que ser súper divertido Y con amigos Todavía más divertido Y espero que se presente Y espero que Lo disfrutéis Los que disfrutéis Y eso Que espero que Porque es un juego Que sé que seguís muchos Y espero que disfrutéis Con este juego Red Dead 2 Lo he puesto a la lista Pero no creo que se presente Porque Rockstar no suele ser De presentar las cosas En el E3 Lo sacan ahí Un vídeo en Youtube Y bueno Ya se ve sus millones de veces Y punto No creo que se presente Red Dead 2 Pero tengo unas ganas terribles Y lo he puesto a la lista Por mencionarlos Y más Así que nada Va a salir en octubre Y tengo muchas ganas De este juego Y aquí Voy a poner dos juegos Que Esto sí que no se sabe Para nada El primero es Los Vengadores El juego Estoy súper hypeado Ya sabéis Ya os he dicho con Spiderman Que los superhéroes Me molan un huevo Y espero que presenten Aparte de ese teaser Que presentaron Con el escudo Capitán América Y todo eso Espero que presente Por lo menos Algo de gameplay O algo que se vea Además Están creándolo Crystal Dynamic Y quien más Estaba No me acuerdo Pero bueno Crystal Dynamic Que son los creadores De Tomb Raider Están metidos Están metidos Están metidos en el ajo Y están metidos Con otra empresa Que no recuerdo Ahora mismo Pero bueno Son dos empresas Muy gordas Y la verdad Que tiene una pinta terrible Yo creo que Ya lo dije con Batman Que desde Batman Creo que las empresas Se van a empezar A tomar más en serio A los superhéroes Porque A sacar juegos De superhéroes Buenos No chapucillas De esas Como el típico Capitán América El Thor O algunos de estos Que son un poquito No O sea Tipo Batman Bien hechos Juegos bien hechos Y el Spiderman Ya es el siguiente Y yo creo que Este Vengadores Va a ser todavía El siguiente Ahí gordo En cuanto a superhéroes O eso espero Eso quiero pensar Y por último En juegos deseados Para E3 Espero que se presente El Resident Evil 2 Remake Es un juego Que me encantó El Resident Evil 2 Creo que lo tengo subido Al canal O no Es que ya ni lo recuerdo Es que he subido tantas guías Que ya no recuerdo Cual he subido La cosa es que Me encantó el juego Me gusta muchísimo Y tengo unas ganas Terribles De que se haga el remake Según han dicho Va a ser con la vista Trasera como Resident Evil 4 Y tal Y veremos a ver Como combinan El Resident Evil 2 Con esa nueva jugabilidad Y tal Yo lo veo interesante Lo veo interesante Pero bueno Hay que ver el juego No se sabe nada Así que esperemos Y por último Voy a mencionar Dos juegos que Se van a presentar Seguro Pero que a mi No me interesan mucho Y es el Battlefield 5 Y el Call of Duty Black Ops Palito 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 A mi no me No me interesan mucho Porque son multijugador Call of Duty Ya no tiene campaña El Battlefield 5 Sin más Porque la campaña De Battlefield 1 Tampoco me interesó mucho No se Sin más No La verdad que no Desde Battlefield 4 No disfruto tanto Con las campañas De Battlefield Entonces No me interesan mucho Si que me interesa Ver el gameplay Y decir A ver Que me enseñan Pero como juegos No me interesan Para comprar Entonces Lo dejaba ahí Como aparte No se si se me habrá Olvidado alguno He repasado la lista Varias veces Antes de hacer el vídeo Espero que no se me ha olvidado Ni uno Al final el vídeo Ha salido larguísimo Pero bueno Yo lo subo El que quiera verlo Que lo vea Y todos contentos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo A ver si ha cierto La mitad de las cosas Que ya sería Estaría guay Esperemos que disfrutemos Todos de este E3 Que me parece Que va a ser espectacular El E3 Yo creo que va a ser Espectacular Y poquito más Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós